Creo que fue muy importante lo que se hizo el día de hoy, veníamos de un 2-0 abajo, pero creo que el esfuerzo de todos los compañeros, de todo el cuerpo técnico, y sin antes mencionarlo, el esfuerzo que está haciendo Londoño, es impresionante. Bien, Lainer, en el tercer gol de comunicaciones te vi besando el balón en el tiro de esquina, creo que ya tenías la seguridad que ese balón sí o sí tenía que entrar, ¿no? Sí, como bien lo decís, creo que es un momento emocionante, creo que es un momento donde se tiene que vivir a full, creo que todo eso sale del corazón y es muy importante, tenía que hacer el tiro de esquina la mejor manera para poder conseguir la anotación, y así fue gracias a Dios. Lainer, ¿cómo se maneja un partido en donde, pues, ya sabes que no se tuvo un buen partido de ida, casi casi en el cierre, no les alcanzaba el empate, pero se logró, ¿cómo se manejó todo eso, Lainer? Sí, creo que fue una presión muy alta, sacamos un resultado negativo, sacamos un resultado negativo de Achuapa, creo que el partido nos dio las cosas, pero como equipo grande, como el grupo de compañeros que somos, y todo lo sacamos adelante. Lainer, hablábamos en el partido anterior, en el clásico, que Lainer se venía preparando de una mejor manera para la fase final, y hoy te debemos anotar un gol, ¿cómo viste ese momento? Sí, creo que es muy importante, como jugador, prepararse de la mejor manera para estas instancias, creo que ha sido muy difícil y todo, pero con la ayuda de Dios hemos salido adelante, y pues esperemos en Dios seguir de la mejor manera y aportando al equipo. ¿Qué debe hacer el equipo para no cometer los mismos errores que se cometieron en Achuapa? Sí, creo que es muy importante estar juntos, estar bien compactos, y pues todos en unión, y para sacar todo esto adelante, porque ya no podemos caer en el error que tuvimos allá. Lainer, hoy conseguiste una anotación, el cuarto tanto que le daba a esa clasificación de comunicaciones, ¿cómo viste tu rendimiento ingresando de cambio y aportando con esa anotación? Creo que todo jugador que ingresa está pensando en aportar lo máximo, en aportar lo suyo, como lo mencioné, creo que fue una jugada extraordinaria de Londoño, yo hago un pique largo a cerrar la pinza, y pues gracias a Dios se puede hacer la anotación y podemos salir adelante. Claro, ahora se viene antiguo.